Bienvenidos a un nuevo podcast de En las Tierras Infinitas, esta sección del canal en la que nos dedicamos a hablar mucho más libremente de los temas que más nos gustan. ¿Y de qué temas vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un programa cargado porque venimos sin dos semanas de hacer el programa. Tenemos para hablar de los nuevos mutantes, tenemos para hablar de Dragon Ball Super, una serie que nos gusta muchísimo, un anime que nos encanta y del que hoy vamos a hablar también. Tenemos que hablar de Thor Ragnarok que está a punto de estrenar en prácticamente todo el mundo. También vamos a hablar un poco de Liga de la Justicia, Avengers 4, X-Force, Punisher, un programa cargadísimo. Y para acompañarme en esta hora que durará este podcast, me acompaña el señor Nico Rojas. ¿Cómo estás Nico? Todo bien, todo bien. ¿Cómo les va a sonar piqueros? ¿No extrañaron? Sí, la verdad que extrañaron. ¿Qué estuvieron haciendo dos semanas? ¿Le dieron algo? ¿Se nutrieron? Se nutrieron con este mundo fantástico que es la literatura, el cómic y el cine. La verdad que hubo mucha, pero mucha noticia en este tiempo. Dejamos el podcast y a rolete vinieron noticias. ¿Por qué no hubo podcast la semana pasada? ¿Por qué no hubo? La semana pasada hubo un partido de la selección argentina. Pasamos al mundial. Y no me gusta el fútbol, hablo porque sí nomás, pero lo que sí me gusta es el cine y es el cómic. Y cuando se juntan en algo mágico como este género de superhéroes, la verdad que nos hace hablar muchísimo. Así que vamos a comenzar con algunas noticias cortitas. La primera, que no está acá en la lista Nico, es sobre Mujer Maravilla. Mujer Maravilla está siendo considerada para los premios Oscar. Manda la película a los miembros de la academia con la campaña For Your Consideration. ¿Está bien en inglés? Bien. ¿Y qué onda? Y parece que están queriendo alrededor de 15 premios para... Nominaciones, ¿verdad? 15 nominaciones. Es a lo que aspiran. Que Fox iba a hacer lo mismo con Logan. Mira, entre Wonder Woman y Logan, para mí, Logan merece... Se gana por afano, para mí Logan, la verdad. Merece más... Por originalidad, por una trama más desarrollada, más crudeza. Aún así, Oscar, mejor película está buscando Wonder Woman. Estás un poco... De ese cómics, estás un poco fuera de órbita. Está bien, te salió bien. ¿Qué te comiste? ¿Qué te pasó? Está bien. Yo no quiero sonar hater, ¿viste? Pero para mí es una locura. Es una película muy buena, de superhéroes. Es más, te digo, de las que estrenaron de superhéroes este año, Logan, tampoco va para mejor película. No, 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 para mejor película no, pero... Yo nominaría mejor película, ponele Baby Driver. Estuvo muy bien. Dunkirk, que seguro va para mejor película. Sí, sí, sí. Ponele, ponele si el universo es muy bueno, diría para mejor película, El planeta de los simios. Guerra. Estuvo muy bien. A gente le gustó, a gente no. Yo estoy queriendo que finalmente le den la nominación a Andy Serkis. Después, mirá, mejor actriz. Galgado, te adoro, te amo con todo mi cócoro, pero... No, loco. No, no. No, mejor actriz, no. Mejor guión adaptado. No, no sé. No, no sé, la verdad tampoco. No, ahí me gustaría ponerlo a... Banda Sonora me gustó. La Banda Sonora está buena. La Banda Sonora. La Banda Sonora. ¿Qué más estuvo bueno de Wonder Woman? Bueno, las escenas de acción. A mí me gusta mucho la escena de las trincheras. Y si la escena... Uy, esa parte estuvo espectacular. Esa parte es... Es lo más Superman que vi en el universo de DC y no es Superman. Porque viste que tiene esa cosa esperanzadora que debería tener Superman. Pero como el Superman de Henry Cavill está medio emo todo el día, no tuvimos esa... No, 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 no. No tuvimos esa superioricidad que digamos... La verdad que esa es la escena de la película. No sé si entraría en producción, no sé. En dirección, no sé. Eso no me parece que vale. Mirá, mejor directora, Patty Jenkins, hizo un muy buen laburo. Para mí, ¿sabes cuál es un buen director? George Miller en Mad Max. Sí, eso es un buen director. Ahí hablábamos, digamos. Claro, eso es un buen director. Igual, Patty Jenkins lo que logró es salir de esa sombra sneideriana que cubría al universo de DC en el cine. Porque, por ejemplo, la gente de Escuadrón Suicida no pudo salir de esa sombra. Viste que tenía todavía esa onda de Sneider. Esta directora, esta señora, la verdad que hizo un muy buen trabajo. Me encantó. Pero creo que está yendo un poco más arriba. Quizá porque ella hace muchos movimientos feministas y demás. Eso es. Con el universo, como se están generando las cosas en el mundo. Puede ser que le den esa nominación. De ahí a ganarla es otra cosa. Porque, fíjate, esto lo da para quizás la mitad de un programa entero. Hablando, digamos, de los criterios que tienen los jurados. Claro. Al fin y al cabo, a mí siempre me gusta que una película sea nominada. De alguien que gane, ya es otro cantar. Porque ya se nominó y ya ahí me suena que ya se le dio importancia a una toda hora de una película. Y yo justamente creo que si tiene alguna chance en mejor película es por ese tema del feminismo que estás diciendo vos. Claro, pero aún así, fíjate... Las últimas películas que ganaron los Oscars. Moonlight, el año pasado, era un actor negro que tenía mucho de ese tinte. Era gay también. Era gay también. O sea, todo para, como se le dice, las minorías. Claro. Y después también el año anterior tuvimos en primera plana Spotlight. Que tenía que ver con los curas. Con los curas, el abuso infantil. Digamos, siempre es un tema, como se le dicen, que importa a la comunidad internacional. Eso para mí es ridículo. ¿Una película es buena o es mala? No tiene que ser necesariamente un tema que toque a la comunidad, como un narcotráfico. Bueno, para que tengas una idea. En un año le dieron, no me acuerdo si era 1990, ganó Danza con Lobos y no le dieron a buenos muchachos. Sí, no. ¿Entendés? Después las películas quedan, a Kubrick no lo nominaron. O sea, son como... Hitchcock tampoco tuvo un Oscar. Igual es como un parámetro de prestigio. Que está bueno, que a mí me encanta que nominen a la cine de superhéroes. Lamentablemente, este año no veo nominada a Marvel en nada. Nunca. Posiblemente. Nunca, ¿verdad? O sea, siempre para efectos especiales. Siempre para efectos, esas cosas. Pero no solamente a Marvel, sino al género. Al género, la verdad que sí. Para mí eso es una menospreciación. Mira, Escuadrón Suicida ganó el Oscar. A mejor maquillaje, pero... ¿Te acordás de Star Trek? Sí, Star Trek estaba mejor. No sé de qué... La verdad que no quiero ser hater, pero... De muchísimas películas de superhéroes que hubo con muy buen maquillaje. Y justo lideraron una que... Salvo... Killer Croc. Killer Croc. Que estaba muy bien. Lo demás no resultaba. Pero Killer Croc, el trabajo que se hacía en Killer Croc, se hizo en 700 actores para Star Trek. Sí, es verdad. Entonces no veo ahí que... Hasta incluso los diseños de Star Trek estaban para mí más buenos, digamos, eran muy originales. Estaban muy buenos. Star Trek a mí me gustó mucho. Y encima es un mimo porque si hay mucha gente fanática de DC, hay un millón más de personas fanáticas de... Hay Trekkies en el mundo. Sí, sí. No sé si para su consideración de Wonder Woman va a dar resultado. Quizá alguna que otra estatuilla consiga la nominación, pero no creo de verdad que gane ninguna. No me parece raro, ¿viste? Porque estaba mirando películas que ganaron antes del Oscar. O por ejemplo, te digo, en el 2003, El Señor de los Anillos se llevó todo. Hoy en día eso no pasa bien. Porque ese tipo de blockbusters son menospreciados. Pero aún así, El Señor de los Anillos al ganar Oscar a Mejor Película, Retorno del Rey, fue la primera película de fantasía en ganar ese Oscar. Nunca más y nunca después hubo. Pero eso yo no lo entiendo. ¿Cuál es el criterio? De nuevo, hay películas muy buenas que siempre fueron menospreciadas. Todo el género fantástico es bastante menospreciado. Nunca vamos a ver una película de Terminator, por ejemplo. Bueno, Terminator ganó, pero no como mejor película. Viste que ganó efectos, ganó... Pero me refiero a algo como lo que hizo Mad Max hace dos años. Eso fue loquísimo. Eso fue muy loco. Encima ganó una banda de... ¿Cuántos? ¿5 estatuillas? Fue la que más ganó, pero fíjate que nunca va a ganar a Mejor Actor. Mejor Reparto, Mejor Actriz. Esas cosas no las ganan. No, ganan todo categorías técnicas. Exactamente, sí. Para mí eso es un menosprecio igual. Sí, es cierto. Lo mismo pasa con el tema de la animación. Que gana Disney, pero porque... No sé. Hay veces que está bien que gane Disney, porque ha tirado películas que son una joya. Zutopia. Me encantó. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, sí. Pero el año que ganó... ¿Intensamente? No, ese también me gustó. Ese me gustó mucho. Pero ese es Pixar. Esa es Disney y Pixar. Sí. Pero hay un año que ganó esta de Vimax, Big Hero 6. Sí. Y competía contra... ¿Cómo entrenar a tu dragón 2 o 3? Y no había forma de comparar. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es muy buena en todos los sentidos. Y ni se preocupan en las orientales, que también están muy buenas. Es verdad, ¿eh? Hay muy buenas películas en todos. Igual, bueno, ganó una vuelta a Chihiro. Con eso tenemos que estar... Estar contentos. Contentos. Pero esa es como la noticia que queríamos compartir con ustedes. ¿Qué piensan? En los comentarios díganos. ¿Ustedes creen que Wonder Woman da para alguna nominación a los Oscars? Sobre todo a categorías importantes como Mejor Directora, Mejor Actriz o incluso Mejor Película. Yo creo que DC está exagerando, pero cuéntenme ustedes qué opinan. Otra noticia cortita. X-Force. La película que va a unir a Deadpool con Cable y con Domino. Que eso lo va a pasar en Deadpool 2. Pero bueno, X-Force va a comenzar a grabarse en 2018. O sea que la vamos a tener en 2019, imagino. Y 2019, claro. Porque ya tenemos... Encima va a estar bueno. Vamos a tener Deadpool 2. Y al toque ya te deja seguro todo servido para un X-Force. Que... No sé qué. ¿Qué esperás de esa película, Nico? El grupo me encanta. La verdad me da mucha curiosidad por saber qué miembros van a tener de X-Force. A mí me gustaría que esté... Wolverine. Lástima no tenemos a Wolverine. Pero igual, ¿viste que Wolverine no estuvo? Si vamos a hablar de las primeras encarnaciones de X-Force, no estuvo. Pero teniendo a Hugh Jackman ahí, a mí la verdad que no me molestaba tener... No, obvio. Pero no sé quién podría estar en X-Force. A mí me gustaría Phantom X. Me gusta mucho como personaje. Y es como muy fácil de hacerlo cinematográficamente. Y después tenemos a... Deadpool. A Psylocke. Pero Psylocke está en los 90. Ah, sí. No sé. El tema cronológico en el mundo de los X-Men me molesta. Sí, a mí también. Bueno, seguramente va a estar Domino. Los personajes que vamos a ver ahora entre... En Deadpool 2 van a ser Loft 10 y van a agregar a dos o tres más. No creo que ninguno súper importante como Deadpool. No, no, no. No creo. Así que eso son las noticias con respecto a X-Force. Yo la verdad que espero mucho el proyecto de Deadpool 2. Estoy seguro de que va a ser un éxito igual que la primera parte. E incluso ahora ya la gente que no conocía a Deadpool antes ya va a ir a verla directamente. Deadpool ya es un personaje conocido por la cultura pop. Claro, más allá de los cómics. Porque me he enterado mucha gente que conoció Deadpool ya una vez que se fue del cine en la película. Viste que era un personaje que hasta que no llegan al cine muchas veces no son conocidos por todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que las personas que fueron a ver, ¿cuántos leyeron un cómic de Deadpool? Sí, un poco. Incluso mucha gente, muchos chicos en la secundaria me muestran los cómics que van y compran primero Deadpool. Así que es un superhéroe de inicio. Ah, sí, también. ¿Por qué? Porque encima Deadpool cuenta, por lo menos acá en Argentina hay muchas publicaciones de Deadpool que son one shots. Deadpool mata al universo Marvel. Deadpool mata a los muertos vivos, Deadpool mata a todo el mundo. Pero lo bueno es que son one shots que vos no necesitas estar leyendo 60 años de continuidad para poder entrar en ese mundo. Así que bueno, es algo muy copado. Espero que todos los fanáticos de Deadpool ya mismo estén dando un like al video si es que les gusta. Hablando del universo mutante, seguimos con New Mutants, los nuevos mutantes. Tuvimos la semana pasada, el primer tráiler de la película. Fue terror y superhéroes. Me gusta el terror, me gusta el género de los superhéroes. Y si van a mezclar a los dos, qué mejor equipo para hacerlo que los New Mutants. En realidad tenemos también, por ejemplo, la Liga de la Justicia Oscura. Que si lo llegan a hacer en terror, garparía mucho. Pero dentro del mundo de los X-Men, New Mutants es como el equipo que se presta. ¿Por qué? Porque tenemos sagas como la de El Oso Diabólico, El Oso Místico. Yo la traducción que tengo dice El Oso Místico. Lees en inglés y dice Demon Bear. Así que es diabólico, pero los gallegos le pusieron místico. Son los capos, ¿no ves? No. Bien. Así que es muy buen cómic. Tiene una atmósfera oscura. Los dibujos son zarpados. Recién te lo mostraba. Sí, sí. Estaba muy bien. Y la verdad que le tengo muchas ganas a la peli. No le tenía confianza cuando dijeron, va a ser superhéroe este error. Y dije, pero cuando vi el tráiler. Encima, Anya Taylor-Joy es igual a Magic. Me gusta cómo la lookearon. Está también... Macy Williams. Macy Williams, que es una de las protagonistas de Game of Thrones. Que va a ser de loba venenosa. Y encima también tenemos al pibito este de Stranger Things. De Stranger Things, que va a ser de Cannonball. Claro, va a ser Bala de Cañón. Ese es un personaje muy conocido porque después aparece en X-Men. En la serie de X-Men Evolution. Y también fue mucho tiempo Vengador. Creo que fue Vengador en la época de Hickman. Viste, antes de las incursiones y demás. Bueno, en ese periodo. Así que es muy buen personaje. Y tengo muchas ganas a la película. A mí la verdad que me gustó mucho el enfoque de terror. Me pareció muy innovador. Como todo lo que viene haciendo Fox últimamente. Los juicimos dos años. Es todo muy innovador. Mirá, Deadpool, Logan. Películas de superhéroes para adultos, diríamos. Es diferente. Y ahora apostando al terror. Que por cierto, el director. Cuyo nombre en este momento no recuerdo. ¿Boon? Es Boon. Sí. Boon algo. ¿Es Boon? No, no me acuerdo. Lo googlearemos en algún momento. Y lo incluiremos en la parte de abajo del video. Pero el director incluso dijo que va a ser una trilogía de terror. Y que cada película de New Mutants va a enfocarse en un género diferente. Mirá vos. No, la verdad que la idea suena loca, pero suena tan buena. Imagínate. Si saben lo que quieren, va a estar bueno. Hoy estuve hablando con el gerente de Cinema Center. A quien le mando un gran saludo. Adrián Burtman. Que siempre sigue el podcast. Nos invita a las Avant Premiers acá en Corrientes. Estuvimos hablando acerca de que acá por lo menos en Argentina o en Corrientes. Los dos géneros que más mueven gente son el terror y las infantiles. Muchas veces los superhéroes, como es para toda la familia, también van todos los chicos y demás. Pero imagínate mezclar X-Men, que ya de por sí lleva gente, con terror. O sea, el público acá en Argentina de terror es muchísimo. La escuela que había para ir a ver It, para ir a ver Annabelle. Ahora viene Jigsaw, que también va a llenar, porque a la gente le gusta el terror. Incluso hace poco estrenó Línea Mortal. Es una película que es una remake. Me acuerdo que el año pasado cuando me quedó el Conjuro 2, la cola era carguísima. Sí. Esta película que no tuvo mucha promoción en Línea Mortal, por lo menos acá dentro de lo que nosotros vamos sabiendo por las redes y demás. También está yendo muy bien en el cine. Incluir al género de superhéroes en un género como el terror, que llena tanto, es una apuesta excelente. Pero no me quiero ir de tema, porque luego de New Mutants, que fue una gran bomba ese tráiler, a todo el mundo le gustó. Muy pocos comentarios negativos vi. Salió una noticia que me dejó extraño. ¿Qué opinás vos acerca de esto, Nico? Los Skrulls. Los Skrulls en Dark Phoenix. En Fénix Oscuro. ¿Qué pensás acerca de eso? A ver, ¿sabés cómo surge el rumor de la aparición de los Skrulls? Escuché algo así como que extras del set fueron los que dieron la noticia. Sí, sí, aparentemente unos extras que están dentro de la producción de Dark Phoenix están comentando que aparentemente los Skrulls van a ser los villanos de la película de Fénix Oscuro. Algo raro porque, primero, los Skrulls y los X-Men, si bien a lo largo de toda la historia de los 50 años que deben tener X-Men o 60, alguna vez se habrán cruzados, no son villanos típicos de los X-Men, los Skrulls, ni por lejos. Yo no entiendo, vienen al Imperio Shear. Tenemos el Imperio Shear que encima tiene una gran participación dentro de lo que es la saga del Fénix Oscuro. Y que encima pertenece a Fox y lo pueden usar y tiene una mitología increíble, por ejemplo, con personajes como Lilandra o como el Gladiador. Y hacer, esto igual es rumor, pero hacer que los Skrulls aparezcan se me hace como un capricho. ¿Por qué? Porque Marvel había anunciado en San Diego Comic Con que los villanos de Capitana Marvel van a ser los Skrulls. Los Skrulls, por si no saben, son este grupo tan importante que participó de sagas como la Invasión Secreta. Que por cierto, claro, hay un video sobre la Invasión Secreta en el canal, así que les voy a dejar el link en tarjetas para que puedan verlo. Bien, este grupo de extraterrestres, que son cambiaformas, ¿verdad? Son propiedad de Fox porque su primera aparición fue en los Cuatro Fantásticos. Con mucho de las licencias espaciales de Marvel. Todo apareció por primera vez en los Cuatro Fantásticos. Bien, luego de eso, Marvel dice que también tienen los derechos, que es cierto, pero ellos tienen los derechos de la raza, de todas las razas. Pero no pueden usar un personaje en particular, por ejemplo, el Super Skrull. O quizás también la Emperatriz. Claro, no los pueden usar, pero sí pueden usar a la raza en general. Como Capitana Marvel, viene de Mama de las Raíces de los Kree, que es una raza también muy importante, a la cual ya vimos tanto en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. como también en la película de Guardianes de la Galaxia. Tenía toda la lógica que los Skrulls aparezcan como villanos porque podría darse una suerte de Guerra Kree Skrull. Que sería genial. Sería muy bueno. Pero ahora que ellos aparezcan, se me hace forzadísimo. Es otra vez lo de Quicksilver. Lo de Quicksilver. Quicksilver apareció en X-Men los días del futuro pasado porque Marvel anunció que iba a aparecer en la Era de Ultron. ¿Le salió mejor el Quicksilver a Fox? Sí. ¿Se parece al de los cómics? No. No. ¿Cuál es más parecido al de los cómics? El de la Era de Ultron. Pero no tiene chiste, no tiene gracia. Y bueno, Flaco, Quicksilver no es el favorito de nadie justamente por eso. Es como un personaje más, no tiene mucha personalidad. Nunca se le dio mucha importancia tampoco. Y cuando le quisieron dar no es tan atractivo. Yo leí un par de historias, por ejemplo, hay una... ¿Hijo de M? O sea, heredero de M sería. Heredero de M que no me atrajo mucho. A mí la verdad, la historia está buena. Pero a mí Quicksilver me costó como protagonista. Sí, viste, es como un personaje que no es tan atractivo. La Bruja Escarlata en cambio, sí. Pero porque supieron qué hacer con ella. Ahora, imaginate que Quicksilver es el émulo de Flash en el universo de Marvel. Y no, no. Es más, creo que la velocidad de Quicksilver es como velocidad de sonido. Sí, sí, sí. Un poquito más rápido. Nada que ver con Flash. No, no, no. Y a Flash creó luego, a partir de los guiones de Mark Waid, la mitología de la Speed Force. Viste, pero eso es a partir de fines de los 80, a principios de los 90. Aparte, Wally West está haciendo Flash. Flash, digamos, tiene un impacto mucho mayor en el universo de Wicksilver. Lo que tiene Quicksilver. Claro, Quicksilver es como un mutante más. Es Hawkeye, digamos. Claro. Igual Hawkeye es importante siempre. Es importante porque está hace mucho tiempo. No solo eso, siempre está. Por ejemplo, ahora vimos hace muy poco Imperio Secreto. ¿Quién era el que bancaba a toda la resistencia? Hawkeye. ¿Quién es el único que sobrevivió de todos los héroes de Norman Logan? Hawkeye. ¿Quién es el tipo que se la banca siempre que estaba? Hawkeye. En Dinastía M también tuvo mucha participación. Sí. Porque él estaba muerto. Pero en Dinastía M estaba vivo. Entonces, ahí tiene como un encontronazo. Hawkeye es un gran personaje. Y si lo tienen de menos, es quizá por los poderes. Pero el que lo tiene de menos es porque no leyó mucho cómic. Porque siempre Hawkeye es como... Además en las series, si vos ves, es como el gracioso del grupo. Bancamos a Hawkeye acá absolutamente. Y por cierto, el mejor personaje de la era de Ultron, Hawkeye. Hawkeye. Lejos. Pensé que moría Hawkeye. Yo también. Porque todo estaba hecho para que muera. Porque vas a volver con ellos, vas a dejar a tu familia. Sí, esta es la última vez. Entonces, era final emotivo. Y murió un personaje que no usaron bien como fue Quicksilver. Con la desperdicia. Pero fíjate que también... Más bien que Quicksilver tuvo que haber seguido. Y capaz nos caía mejor con el tiempo. Yo estoy seguro que sí. Primero porque el actor es muy bueno. El actor es bueno. A mí me encanta. Pero yo estoy seguro que... Era. Por dos cosas. Primero porque se me da la sensación de que en Fox dijeron... Bueno, nosotros tenemos a Quicksilver. Vos tenés a la Bruja Escarlata. Claro. Fíjate. Que uno usa uno y otro usa el otro. Es como que quedan a medio. Sí, sí. Y segundo porque... Que además la Bruja Escarlata tiene un mayor impacto en los... En los avenadores, claro. Y segundo porque... Después venía Civil War. Y es como que iba a quedar muy desbalanceado si estaba Quicksilver en un lado. ¿No te parece? Sí, sí. Es muy poderoso. Pero me hubiese gustado que si estaba en Civil War... ¿Te imaginás que él sí se hubiese aliado con Stark? Y pelear con la mana. Sí, estaba bueno. Eso hubiese estado bueno. Te la pensaste Marvel. Lo mataste. Fue inservible matar a Quicksilver. Me hubiese gustado que sí. Y de última, si lo querés matar, matalo en Infinity War. Es un buen fiambre. Es buena carne de cañón. En la era de Ultron encima, ¿cómo lo mata a Ultron? Manejamos manejando un avión y disparándole. Escuchá eso, Ultron. ¿Por qué manejamos un avión si podés volar? ¡No! ¡Widon! Bueno. Pero volviendo al tema de los Skrull. Me parece totalmente necesario. Esta manía que tiene Fox de no respetar cuando tiene todas las oportunidades de hacerlo el cómic. Cierto. Igual hace muy poco la actriz, de la cual no me acuerdo el nombre. Hoy los nombres están... Alejandra Sheep, ¿no? Alejandra Sheep. Muy bien. La actriz que hace de Storm, de Tormenta. Muy bueno el look que tiene. Sí, buenísimo. Vamos a ver cómo sale en los 90. Dijo que X-Men Dark Phoenix va a ser muy parecido al cómic. Y entonces entran en el contronazo las declaraciones de la actriz con lo que estamos teniendo de rumores de los Skrulls. Sí. No sé si se va a concretar eso. Hasta ahora es un rumor. Es muy raro, pero muy posible. ¿Qué película hasta ahora de Fox vos decís? Esta es fiel al cómic. No. ¿Ninguna? Deadpool. Sí, pero tampoco adapta ningún cómic, digamos. No, adapta... Es fiel a Deadpool, pero no ningún cómic. Goldman Logan tiene elementos. Está bueno. Está bueno, pero no es Goldman Logan. Como decirle, tiene el ambiente. Eso sí está bueno, ¿viste? Pero nada más. Después, no sé, Día del Futuro Pasado está muy buena. Tiene muchos elementos del cómic. Claro, pero hay cosas que... Por ejemplo, el sobreprotagonismo de Logan. Ese te dice el protagonista cambia. Con eso te dije todo. Sí, ¿viste? Era Kitty Pryde. Sí. Pero por eso cambia también muchísimas cosas. Aparte cosas muy sencillas como los trajes. Nunca se adaptan. Excepto al final de X-Men. Que lo vimos dos minutos. ¿Vos decís que se sigan usando los trajes en X-Men? Si no los siguen usando me voy a enojar mucho. Es más, para mí, si ya están en los 90, yo quiero que X-Men Dark Phoenix sea un homenaje a la etapa de Claremont y Jim Lee. Sí, tiene que ser. Tiene que ser ese homenaje necesario. Porque para mí es la mejor. Si bien en los 80 Claremont hizo las mejores historias, yo como no soy noventero, entré en los X-Men en los 90, los trajes están buenos, las historias son geniales, aparecen personajes de todos, los dibujos son enormes, se dividieron en los dos grupos. Yo me leía todo. Creo que venía, si no era perfil que lo traía acá en Argentina, no me acuerdo que otra editorial estaba acá o vid, no, no. Creo que era perfil y salió acá en Argentina como 50 números. Es lo mejor. Yo te juro que tengo muchísimas ganas de ver los X-Men contra la Guardia Imperial Shea. Es necesario. Un buen actor haciendo de... En la luna. Sí, donde sea en realidad. Me imagino que va a ser en la mansión y va a estar explotando de vuelta. Pero ustedes, queridos sonafriqueros, ¿quieren que los Skrulls aparezcan también en la película de Dark Phoenix? ¿O creen que la gente de Fox, al hacer esto, son un poquito desubicados? Nosotros ya les dimos nuestras opiniones. Ahora vamos a trasladarnos de Universo Marvel a Universo Marvel Studios, pero de Disney, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de Pantera Negra. T'Challa. T'Challa. ¿Qué te pareció el tráiler número 2 de Pantera Negra? ¿Viste el tráiler? Sí, lo vi completo. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó. Está muy bueno. Va pintando muy bien. La verdad que no... El primer tráiler me gustó. Es que era un teaser. Era muy cortito. Ah, me gustó, pero ahí. Era como... Ah, mirá, va a estar buena. Más que nada me dio curiosidad, por así decirte. Claro, pero ¿viste el tráiler? No, sí, sí. ¿Viste ese zarpón? Hay un video en el canal donde tengo una opinión y análisis sobre el tráiler. Se lo voy a dejar también en la descripción para que lo vean. Lo miré y, ¿sabés qué? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pensé que me ha gustado todo, pero eso de otra vez el villano que tenga la contrapartida mala... Estamos cansados. Cierto. Si bien en esta oportunidad tenemos que el tipo al que se va a enfrentar... ¿Black Panther? Black Panther, o sea, Killmonger. Quiere acceder a ser el Pantera Negra, ¿viste? Y tiene un traje. Pero, loco, otra vez ese tipo que tiene el traje igual pasó en Ant-Man, pasó en Iron Man. Incluso en Doctor Extraño. Obvio. Que es lo mismo, es un hechicero. ¿Qué película no tiene de origen? No tiene a un tipo que tiene el mismo poder, pero es malo. Capitán América, el tipo, el mismo. En Thor es otro dios. En Thor es otro dios. En El Increíble Hulk, de la que nada se acuerda, es un tipo de abominación. Es lo mismo. Ah, me mataste, ¿eh? Está difícil. No, bueno, para ahí. Si vamos a otros estudios, Spider-Man y Venom. O sea, sé que el Duende Verde estuvo en la de origen, espérate. Spider-Man y Venom es la versión mala. Bueno, pero ahí ya es la tercera y viste que tiene otra historia. No hay el mismo poder. No, no, no. Pero me refiero que el género cae muy seguido en eso de poner versiones malas del héroe y listo. Claro, es cierto. Pero, a ver, ¿cuál no tenemos de Marvel? ¿Así Marvel Studios? Todas. Todas tienen una versión mala. Excepto los guardianes porque no pelean contra un grupo, pero bueno, no sé. Claro, excepto los guardianes, pero ya es un equipo. Pero héroe individual, todos caen en el mismo cliché. Y yo te juro que yo pensaba que Pantera Nera justamente y era espectacular porque Ulises Klaw es muy buen villano. Es muy buen villano y es Andy Serkis que es un recontra crack. Pero aparentemente Andy Serkis va a ser como un villano importante no quiero decirles secundario porque Andy Serkis no, viste, va a estar ahí como... Yo creo que quizás, o sea, siempre pensando en las conspiraciones... Teorías. Para mí, vamos, el tráiler estuvo hecho para que nosotros pensemos justamente que Killmonger va a ser el villano. No, pero él es el principal. La pelea, la batalla final va a ser contra él. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Yo tengo esperanza de que Klaw sea el villano. Yo creo que Klaw va a estar como atrás de todo, como manejándolo, como prometiéndole todo a Killmonger para ayudarle a acceder al trono de Wakanda y puede ser una historia muy parecida al Rey León. En muchos lugares que como que el tipo malo lo saca del reino y él va a tener que volver. Puede ser... No sé si están así. A mí me da mucha curiosidad, viste. Tengo dos cosas para decir. A ver. Primero que me da mucha curiosidad cómo van a utilizar Ulises Klaw. Porque, digamos, la versión de los cómics no es, digamos, lo que el criterio de Marvel le gusta adaptar. Le gusta traer más parecido a la realidad, por así decirlo. Claro. Él va a ser más parecido. Hace muy poco salió, bueno, muy poco, un año debe ser, una novela gráfica en la colección de Salvat que se llama ¿Quién es Pantera Negra? Sí. Y era el inicio de uno de los volúmenes de Pantera. Y ahí estaba un Ulises Klaw muy parecido a lo que vamos a ver seguramente como un traficante. ¿Sí? Que tiene el arma láser en el brazo como vimos en el trailer pero es más tirando traficante y maquinador y demás. Yo creo que es esa versión. Si alguno tiene ese tomo Salvat que es uno de los últimos que salió está muy bueno, leanlo, son los seis primeros números de uno de los volúmenes de Black Panther. Hace muy poquito salió justamente Salvat uno que se llama Cuatro Fantásticos Día del Juicio y ahí tenemos la primera aparición de Black Panther que está Ulises Klaw y toda la primera saga contra Ulises Klaw donde él obtiene sus poderes todo eso él es el principal villano de Black Panther que está bueno que aparezca pero tener nuevamente un villano central que es el igual viste encima para colmo el traje es igual solo que tiene otros colores es para decir es el Black Panther malo pese a eso la película pinta como ya lo dijimos un par de veces ser la soldado del invierno de la fase 3 porque en un trailer vos fijate que siempre te promociona más o menos el estilo de la película no vi chistes no no vi chistes vi algo muy pero muy sobrio y las escenas de Black Panther haciendo acrobacias en todos lados Dios mío yo te digo que a mí Chadwick Boseman me gusta muchísimo para Black Panther es muy capo igual no lo vi en ningún lado él es para mí T'Challa no sé qué más hizo qué hizo lo habré visto en un par de dramas me parece pero me gusta mucho la voz que tiene la forma de expresarse tremendo elenco también aparece en todos menos Samuel L. Jackson un poco raro eso es lo que yo te iba a decir lo otro que quería nombrar era que viste yo estaba pensando en el personaje de Martin Freeman que va a ser junto a a Ulises Klo el único blanco de la película claro por lo menos de lo que es y estaba pensando que él es justamente el gobierno de Estados Unidos que se va a meter en Wakanda decime si ese personaje no era perfecto para Nick Fury sí la verdad que sí pero es como que está en un limbo Nick Fury aún así este personaje Ross es el apellido él él es parte de los cómics de Black Panther o sea que está está dentro de lo que claro es un personaje secundario de Black Panther por otro lado me gusta la inclusión de este de este personaje de Martin Freeman porque a través de él vamos a ver por primera vez a Wakanda o sea él va a ser el que va a estar sorprendido igual que nosotros él va a ser ese ojo de turista en este reino que la verdad están creando algo muy muy Star Wars yo vi como muy interesante esas calles de Wakanda un carnaval parecía me va a gustar espero que luego hablando de consideraciones para el Oscar este tiene mucha pinta viste por lo menos estéticamente tiene algo muy muy bueno y vamos a ver seguramente tendremos un tercer adelanto para fin de año porque recordemos que la película estrena en febrero falta nada no falta nada así que seguramente viste que hace poco tuvimos el trailer final de la liga de la justicia dos meses antes pero bueno entonces para fines de diciembre principios de enero tendríamos es lo que yo creo mi predicción un último trailer de Pantera Negra y ahí seguramente ya se va a revelar gran cosa igual no se revela nada de la trama y así me gusta si fuese por mi yo no miraría más nada no no yo la estoy hypeado me iría así a ver la película listo si pero viste que necesitan parece porque si no es como que se deja hablar de la película si es verdad yo creo que es por eso porque se tienen que generar que la gente esté hablando es por eso por otro lado hablando de algo que si está en boca de todos salga o no salga un trailer es Avengers Infinity War y Avengers 4 la última noticia sobre esta saga es que los hermanos Rousseau directores ya de El Soldado del Invierno de Capitán América Civil War y de las dos Vengadores que vienen van a dejar Marvel la verdad que yo no le veo sentido a mi me gusta mucho por ejemplo lo que hacía Juss Whedon en las anteriores fases de que digamos él mantenía todo el control creativo todo iba hacia una misma dirección y para mi eso es lo que Marvel necesita ahora claro es que le dure una o dos fases que tenga muchos años cosa de poder desarrollar algo muy grande claro lo que hablaban ellos que en realidad no lo habló no lo hablaron ninguno de los dos directores sino que el encargado es portavoz diríamos de esta noticia es Josh Josh Brolin el actor que se encarga de hacer a Thanos ¿no era Josh Whedon el otro director? creo que era Josh Whedon ahí está mirá nos acordamos bueno Josh Brolin dijo que esto iba a ser el último episodio en Marvel de los hermanos Russo pero ¿por qué? porque luego de hacer una película como Infinity War y Avengers 4 donde tenés prácticamente a todo Hollywood a todo actor importante de Hollywood laburando en tu misma película y es un proyecto enorme ellos ya después de hacer cuatro películas porque cuatro ya están haciendo en Marvel con Avengers 4 ya querrían ir pero no abandonar por como no quiero estar más acá sino abandonar Marvel para poder dedicarse a otros proyectos para salir un poco me imagino de la atmósfera de tensión que debe ser estar dirigiendo Infinity War y Avengers si te pones a pensar supongamos que ellos empezaron a trabajar en El Soldado del Invierno más o menos en 2013 o sea en 2014 la película claro de 2013 a 2019 está en el marco para mí está perfecto o sea en ese sentido sí es verdad yo los entiendo pero para mí que se queden un poco más me gustaría que se queden un poco o que queden como no te digo que queden como directores pero que queden como productores de la película manejando lo que venga por ejemplo viste ese control creativo que tenía Zack Snyder en el DCU yo no digo que me encante todo lo que hizo pero me gusta que todo sea manejado por una persona eso me gusta que haya una coherencia bueno finalmente la coherencia esa que manejamos supuestamente Josh Whedon se pasó directamente a Kevin Feige él es el que maneja la coherencia en lo que es el universo cinematográfico pero aparte del universo cinematográfico tenemos el universo de las series de Netflix finalmente supimos la fecha de estreno de Punisher salió un nuevo trailer que en realidad está bueno violencia lo que ya vimos lo que ya sabemos lo que no necesitábamos porque nosotros necesitábamos solamente una fecha de estreno para decir ese día no salgo de mi casa me instalo falto al trabajo y me veo toda la temporada de Punisher ¿cuándo va a llegar la serie de Castigador? 17 17 de noviembre 17 de noviembre ¿con qué coincide? con el estreno de la Justice League en serio en serio estrena el mismo día que la Liga de la Justicia así que vamos a ver gente levantándose temprano a la mañana mirando tres capítulos de Punisher yendo a trabajar si es que quiere trabajar ese día porque para mí ese día puede ser feriado nacional después yendo al cine a ver la Liga de la Justicia volviendo con todo el hype y mirando el resto de la temporada de Punisher ese día es un día comiquero muchachos porque tenemos tanto DC como Marvel estrenando grandes proyectos grandes proyectos creo que el proyecto más esperado y posiblemente el que sea el mejor de Netflix este año junto con Marvel porque tiene toda la pinta si o sea este año tuvimos defensores pero yo la verdad que ya lo dije en los videos anteriores como que todo esto después de Dark Devil 2 me pinchó un poco de esto un poquito más para abajo pero me parece que acá justamente con Punisher va a volver a lo grande porque se nota que tiene el mismo ambiente así crudo muy maduro muy todo el lado turbio digamos de Marvel está muy bueno así que gente vayan agendando para tanto maratonear como contarnos en los comentarios que es lo que van a hacer como van a pasar ese día viendo Liga de la Justicia primero Punisher después van a ver Punisher todo ese día y luego van a otro a ver la Liga viste que tuvimos hace poco en la New York Comic Con se canceló el panel de Punisher no sé si viste por todo el tema de la masacre que hubo en Las Vegas sí estuvo muy bueno que hagan eso porque la verdad la serie es muy violenta y era un poquito de mal gusto para mí perfecto movimiento el de Marvel seguramente ahí lo iban a anunciar sí obvio estaba listo para eso claro este es el trailer que vimos cuando fue ayer ayer ese trailer que vimos seguramente iba a ser mostrado en la Comic Con de New York entonces ya saben agenden todo lo que tengan que hacer el 17 de noviembre es un día puramente para ser comiquero es nuestro día es nuestro día pero antes antes del estreno de Punisher antes del estreno de la Liga de la Justicia va a llegar Thor Ragnarok la verdad la tercera película de Thor tiene una pinta bárbara para ir disfrutar en el cine pero también internet está lleno de hate lleno de haters lleno de gente quejándose está lleno de haters del MCU en general claro pero vamos a ver qué es lo que sale finalmente llegaron las primeras críticas porque finalmente le dejaron a cada uno de la prensa de los miembros de la prensa que pudieron ver la película poder comentar sus opiniones creo que se le quitaron el embargo el jueves pasado o sea un día así que comenzaron a aparecer críticas y todas coinciden todas coinciden la mejor de Thor más que eso dicen la película más divertida de Marvel Studios gente está tirándose de los balcones porque hay gente que no quiere que sea así exactamente los fans de Thor sobre todo el fan de Thor nos quiere ver una comedia de Thor pero eso es lo que apuntan eso es lo que nos venden pero una comedia con mucha reminiscencia a la etapa de Kirby atentos a eso porque todo lo que es la infraestructura los diseños de escenarios todo tiene que ver con Jack Kirby para mí es el mejor homenaje que le puede hacer Marvel pero lamentablemente muchachos si no les gusta las comedias de aventura y Space Opera que los que nos van a ofrecer esta cinta no les va a gustar no les va a gustar ya ténganlo en cuenta yo me voy a ir con el chip de ir a ver una comedia y yo también otra no me va a quedar sí pero yo te digo que si pienso justamente eso que dijiste más temprano de una batata a los señores que iban a ellos en Thor yo compraba eso obviamente era lo que prácticamente por un lado me parece un desperdicio una decepción pero como que yo ya voy con sobreaviso y voy a ir a ver eso que me ofrecen una comedia de Thor que tiene a Mark Ruffalo a Chris Hemsworth que tiene a Gela lo bueno es que estuve leyendo entre otros comentarios sobre todo en Twitter muchos muchos usuarios ya están comentando sus opiniones y hablan acerca de una comedia con un humor equilibrado no sé qué tan equilibrado yo creo que va a haber escenas igual que en Guardianes de la Galaxia 2 donde vamos a caer un poquito en el ridículo en algún que otro momento yo lo que espero es que por lo menos la villana Gela mantenga esa coherencia porque estamos hablando del Ragnarok Ragnarok por si no lo saben es el fin del mundo del apocalipsis de la cultura nórdica pero creo que también hasta el título es como un chiste del director Taika Waititi como te crees que este va a ser el fin del mundo va a ser así y es colorido es gracioso espero espero que sea tan divertida como dicen porque me la están vendiendo como la peli más divertida si yo voy y tengo que estar y tuvimos películas muy divertidas Ant-Man Guardianes de la Galaxia 1 y 2 ojo Ant-Man es divertida pero mantiene ¿cómo se dice? te mantiene dentro de una coherencia se va al ridículo no 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 la historia va bien narrada si Guardianes de la Galaxia 2 hay escenas que se van un poquito al ridículo y yo creo que esta tiene como pinta de que se puede ir por la banquina un par de veces lo que pasa es que tenemos personajes que generalmente no eran así como el Hulk de Mark Ruffalo claro el Hulk de Mark Ruffalo era la primera vez que lo vimos en Avengers 1 y bueno en la era de Ultron también son personajes muy dramáticos vamos a ver cómo los adaptan también estaba viendo un par de críticas que decían que el primer acto es tal cual como lo hablamos hace 3 programas atrás todo la primera escena buscar a Odín apareció un doctor extraño y demás todo en los primeros 20 minutos todo súper rápido eso está bien me parece bastante bueno porque entonces ella se centra en lo que quiere contar que es el tema de Hulk y Thor en el planeta Sakaar y el viaje para encontrar a Gela me parece perfecto que así sea espero que se tome nomás su tiempo para cada uno de los momentos pero qué tiene que hacer una persona para ver a Thor en Asgard no sé no sé por otro lado algo que estuve leyendo Tessa Thompson la actriz que hace de Valkyria es el mejor personaje estuve leyendo que la bancan todos la bancan a Tessa Thompson lo que menos me gusta de la promoción es Tessa Thompson a mí por eso me extrañó me pareció sorpresivo porque yo estaba confiado que tenemos a Thor a Hulk tenemos a Thor pero yo dije Gela con Cade Blanchett bueno Gela con Cade Blanchett va a ser la gran roba escenas o la gran aplaudida pero no Tessa Thompson la verdad que me sorprende en el programa que viene ya vamos a tener Thor Ragnarok recontravisto y vamos a comentarles nuestra opinión no sé si nosotros podemos grabar los martes o miércoles me parece que no que vamos a estar a punto de ir a ver Thor a punto de ver y bueno vemos vamos a ver que pasa pero por cierto tenemos la idea de comentar con ustedes un poquito lo que son nuestras predicciones de taquilla para lo que es Thor para lo que son los próximos grandes blockbusters del año quedan tres quedan tres grandes blockbusters la tercera de Thor la Liga de la Justicia y la película de los últimos Jedi así es qué es lo que pensás acerca de si tenés que tirarle un número de taquilla aproximado de Thor justamente yo voy a decir la misma taquilla que tuvieron las otras dos películas del Marvel Studios que están ahí en los mismos estándares 8.50 claro 800 millones sí o sea redondeando 800 yo también no creo que supere pero esa cifra duplica la última película de Thor creo no tanto me parece que tuvo 600 600 entonces duplica la primera película de Thor sí ahí sí saca mucha diferencia está re bien entonces sí no aparte es un producto completamente redituable 800 millones es muchísima plata además la promoción de la película a los chicos le gusta mucho el increíble Hulk o sea que Hulk te vende mucho la peli Hulk es de los 3 o 4 personajes más populares de Marvel Comics sin necesidad que vos leas cómics te gusta el increíble Hulk o lo viste alguna vez en tu vida quién vende a ver Spider-Man Wolverine Hulk y Iron Man ahí está esos son los 4 son los que más venden hoy en día no sé si te meto alguna algún Deadpool claro Deadpool también como quinto es más Deadpool le sacó lugar a Wolverine hoy en día hoy en día sí le sacó lugar y bueno predicciones que justamente este año yo veía que mucha gente decía en muchos blogs que veía que Marvel Studios las 3 iba a pegar mil millones de dólares a mí eso me pareció exagerado siempre muy exagerado y es más yo pensaba que si alguna iba a llegar a Dante iba a ser Spider-Man claro que no llegó tampoco estuvo cerca de los 900 que es un montón de plata pero no nos llegó a mil millones y justamente vemos hoy en día que en el género le cuesta llegar a mil millones de dólares ni la mitad de las producciones hacen eso la última que llegó a mil millones fue Civil War que hizo 1150 que es un montón de plata y demasiada plata pero si vos te pones a pensar que la era de Ultron hizo 1400 es mucha más plata que Civil War y sin contar que Avengers 1 hizo 1500 y claro es como que va en bajada claro va en bajada los blockbusters grandes no hacen tanta plata de Marvel porque hay otros blockbusters que si siguen haciendo mucha plata como son Transformers como son Rapid Furioso la última Transformers igual se desinfló mucho se desinfló mucho pero la anterior fue increíble impresionante que se iba a la mala claro pero que esa película saque mil millones o más 1200 creo que fueron y Spider-Man saca 800 y pico me parece exagerado o lo mismo Batman vs Superman no llegó a los 900 millones 850 metido ¿no? si 875 875 y si hay una película que debería por cuestiones de coherencia uno dice los Avengers equivalen a la Liga de la Justicia en DC ¿verdad? entonces si los Avengers metieron 1500 millones uno podría esperar que la Liga al menos alcance los 1000 millones pero vos sabés que yo le veo a menos que esté muy buena la peli muy buena y comience ese boca en boca zarpado a decir loco no sos nadie sino viste 3 veces la Liga de la Justicia y no tener un tatuaje de Aquaman en tu nalga izquierda no sos nadie entonces a menos que pase eso no sé si vamos a tener una película de superhéroes que este año alcance 1000 millones Thor Ragnarok 800 la Liga zarpado 900 y 1000 pero si Aquaman es el mejor personaje jamás escrito desde las novelas de Stephen King de los 80 así yo creo realmente que tiene muchas oportunidades de llegar Liga de la Justicia le gana a Batman v Superman en taquilla acá predicciones son africas si la película es buena sí pero yo no estoy diciendo que sea genial que la película sea buena que sea una buena película yo creo que va a ser buena ¿cuánto hizo la Mujer Maravillosa? 816 ¿800 llegó? es exagerado lo que sacó la verdad la verdad está muy buena una película de orígenes más de 800 millones es una locura es muy hermoso ninguna otra la había hecho ni Deadpool ni Capitán América ni Iron Man ninguna bueno si no es la película de orígenes más exitosa sin contar Homecoming que no es de orígenes es un reboot claro y además tampoco te cuenta el origen no no si es la primera película de Spider-Man nada más claro si Wonder Woman es la más exitosa y capaz con la tirada de Wonder Woman y con con la promoción que tuvo que la verdad fue muy positiva hoy en día la tenemos en el foco de la promoción si encima la película sigue en boca de todos todos los días sale algo lamentablemente la semana pasada tuvimos este tema de el acoso sexual y eso que hubo en Hollywood se lo metió a Ben Affleck en el medio pero a Matt Damon si bueno pero hablando de los personajes de la liga y creo que hay como algo en Hollywood contra Ben Affleck que a mi me está hinchando un poco porque es muy buen actor digan lo que digan él para mi es hasta ahora el mejor Batman que existe en una adaptación sin contar la voz de Kevin Conroy claro no Kevin Conroy es Batman él es Batman pero Ben Affleck es muy buen Batman a mi me parece por ejemplo Christian Bale era buen Batman pero no es el mejor Batman pero él estuvo en la mejor película de Batman que es el caballero de la noche la mejor saga de Batman si pero por eso claro pero en realidad viste que todos los personajes secundarios se lo comían vivo a Christian Bale Alfred o sea estaba con Alfred Alfred se lucía estaba con Gordon Gordon se lucía estaba con Lucio Fox y Lucio Fox se lucía todos se lucían alrededor yo creo que esa saga fue muy buena por los villanos por el director pero no por Batman no el Batman era como un Batman como Batman de esa aparte comió muchas piñas para que tenés una idea vos no decís el Batman de Christian Bale vos decís el Batman de Nolan cambio acá estamos diciendo el Batman de Affleck yo estoy de acuerdo con que Affleck sea el mejor Batman yo estoy también no estoy de acuerdo con que sea un buen actor pero creo que en Batman se lo usa las otras películas de él no me gustan depende vos viste Pearl Harbor este está yendo muy para atrás en el tiempo si eso es verdad mejoró mejoró mucho y aparte yo como como persona que está en el mundo del cine si lo respeto mucho es más viste cuando se paró un poco Zack Snyder y decían que le ponían todo a Ben Affleck para ser la cabeza creativa del universo yo dije que bien yo confío en él pero bueno pasó todo lo que pasó a mí me está me está haciendo un ruido onda Jim Carrey cuando lo quisieron sacar del centro de la escena está pasando Affleck igual Jim Carrey ayudó mucho la verdad que sí pero bueno por favor cuídenlo a Affleck porque es el Batman que tenemos para este universo y si la película de la Liga de la Justicia cuánto decime yo te he puesto 900 mil supera a todas las de DC pero no sé si alcanza los mil por el tema del año en el que estamos a menos que sea zarpadamente buena el problema es que va a chocar un poquito con Thor y con Star Wars también las dos pero yo yo digo 1100 mil para la liga sí yo creo que sí la liga afana a todas las pelis yo le tengo fe le tengo mucha fe esta la va la va a reventar yo te digo 900 yo le estoy dando 100 millones más que a la mujer maravilla ¿sabes por qué? porque va a ser un homenaje bueno a toda la liga en general y aparte a Zack Snyder claro está el morbo de la gente sí 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 está el morbo puede ser lo que sería loquísimo es que Thor le supere a la liga y ahí digo bueno listo y ahí no van a poder evitar que Marvel haga esas comedias que tanto no no pero es como que yo dije varias veces en estos podcast que a mí me gusta el humor de Marvel pero yo no estoy de acuerdo en que Thor Ragnarok sea una comedia no 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 estoy de acuerdo por ejemplo ya tenemos personajes para comedia como lo son Ant-Man Spider-Man que da bien para eso los guardianes que los transformaron en eso y aparentemente Doctor Extraño no Doctor Extraño a mí no me parece una comedia tiene un par de escenas con la capa y aparte en los cómics Doctor Extraño es muy irónico siempre tiene ese humor hace comentarios graciosos pero sin intentarlo claro es más cuando uno ve por ejemplo cómics donde aparece el Doctor Extraño con Spider-Man que son muy amigos el Doctor Extraño es muy irónico cuando aparece en las colecciones de los cuatro fantásticos él es muy irónico con Reed porque siempre como lo menosprece porque Reed no cree en la magia claro hubo un cómic en el que tuvo que aprender magia Reed justamente creo que estuvimos hablando de la etapa esa de Mark Waid con Mark Waid que es genial que hay un homenaje a Jack Kirby lacrimógeno también Jack Kirby es Dios en ese universo exactamente es genial y bueno estas son ah y Star Wars que predicciones para mi Star Wars va a ser la película más taquillera del año si pero porque este año le pudo haber costado pero no le costó tanto porque todas se quedaron ahí este año la más taquillera que tuvimos es La Bella y la Bestia con 1250 me parece millones si le sigue rápido y furioso que ya es la más más taquillera que Civil War el año pasado 100 millones así que bueno no podríamos decir que fue un año tan flojo no lo que pasa es que estuvo plagado de blockbusters muchos de los de las grandes películas de los grandes estrenos superaron ampliamente la barrera de los 500 millones que es zarpado todo muy repartido todo muy repartido ese es el tema por ejemplo cada mes tuviste por lo menos dos blockbusters es verdad y entonces se van chocando entre sí muchos fracasos muchos fracasos pero se van chocando entre sí ese también es el problema de hacerlos tan juntitos por eso una buena estrategia de Fox fue la de hacer a Deadpool en febrero claro que no tenía competencia lo mismo va a pasar el año que viene con T'Challa no tiene competencia pero ahora me preocupa mucho que con el estreno de la Liga de la Justicia Thor va a tener en el mundo dos semanas para hacer su taquilla y acá en Argentina y en otros países que tiene el 26 es una semana más pero Argentina no es un mercado suma el 3% el 1 punto algo por ciento yo creo que el 1 o sea porque si se saca 800 millones como mucho de Argentina van a ser 8 como mucho sí sí es muy poco el mercado o sea lo que importa es por ejemplo de América Latina México y Brasil son los grandes tanques tanques de consumo sí la audiencia la gran audiencia está en México y en Brasil que son sacan más o menos 30 millones que es mucha plata Star Wars supera los mil millones sí fast caminando caminando dos mil caminando hay que ver encima el último trailer escuchame ese de que te dejó especulando si Rey se pasa al lado oscuro de la fuerza y de Luke también papacho que es lo que vamos ah encima la promoción está tranquila está muy tranquila va como en segunda va tranquila pero agárrense porque si si está tan buena como promete porque hubo gente que no le gustó mucho el episodio 7 pero está está pintando que va a estar que va a ir por un lado si Rey se hace el lado oscuro digamos se va al lado oscuro Rey como salimos de eso para el episodio 9 ¿entendés? que que rayos o si no también está la teoría de que van tanto Kylo Ren como Rey por un lado distinto por una suerte de Jedi grises viste que blanco ni negro nos quedamos en el medio muy polarizado siempre estuvo Star Wars sería algo interesante si así que vamos a ver que es lo que pasa si mil millones llega al toque al toque porque si Rogue One llegó a mil millones Rogue One llegó a mil millones es cierto si y además tenemos la posibilidad de un gran homenaje a Carrie Fisher hay mucho Star Wars llega tranquilo no creo que Star Wars episodio 8 supere al episodio 7 en tanquilla no creo no sé no sé por qué porque yo creo que aunque sea mejor película que el episodio 7 no lo va a superar por la nostalgia si la nostalgia de verlo Han Solo directamente en el trailer me lloré me lloré la vida señores ¿qué número? ando muy muy llorón en mil doscientos yo llego a mil quinientos a mil quinientos ¿sabes lo que pasa? que yo espero que sea una muy buena película yo también pero a mil y es Star Wars a mil llega el toque si Rogue One llegó a mil cincuenta mil cien por ahí va a llegar a mil quinientos me parece que pasa que ya no tenemos la nostalgia al lado claro ahora la saga ¿cuánto tuvo el episodio 7? dos mil no llegó dos mil llegó pasó los dos mil no pero ¿cuánto tiene Avatar? dos mil setecientos y Titanic dos mil cien pero fue la película que más se le acercó es exagerado es muy zarpado porque en el cine no, no episodio 8 ya te garantizo no supera eso no, obviamente ninguna película lo va a hacer tiene que haber mucha nostalgia mucho elemento raro tiene que devenir ET2 algo así sí, te juro bueno sí, entonces mil quinientos quinientos menos sí, sí, estoy como mil quinientos esas son las predicciones de Zona Freak y ahora señoras y señores hay que hablar de un tema del cual nosotros somos sumamente fanáticos y por alguna razón no le hemos dedicado tiempo en pantalla en el podcast estamos hablando de Dragon Ball dos palabras que marcaron nuestra infancia y la infancia tuya que también estás escuchando y decís Dragon Ball y ya te suena la voz de Mario Castañeda y decís tengo que levantar las manos y darle energía para la Genkidama a mi Saiyajin favorito Dragon Ball Super que hoy en día es una de las series más importantes de Japón siempre está en el top 10 de los anime más vistos aunque no supera a Doraemon por ejemplo a One Piece pero sí está entre los más vistos finalmente se confirmó como una noticia tengo que decirlo la posibilidad de que el año que viene tengamos una nueva película para cines del anime de Dragon Ball que sería la tercera que sería la tercera de esta saga que comenzó con la batalla de los dioses siguió con la resurrección de Freezer y ahora tenemos esta ¿cómo surge el rumor? porque cuando en 2013 iba a salir la película de la batalla de los dioses antes Toei Animation dueños de la franquicia registraron el dominio web de www.dragonball2013.com para el año 2015 cuando iba a salir la batalla contra Freezer la resolución de Freezer habían registrado un año antes dragonball2015.com y ahora acaba de salir a la luz que Toei ha registrado dragonball2018.com y no solo eso también dragonball2019.com y dragonball2020.com por lo que podríamos tener el inicio de una trilogía de películas eso por un lado o también como vieron que el dragonball super está adaptando las películas es lo primero que hizo puede ser que ahora las películas se adapten a dragonball super podríamos tener por ejemplo 2018 la película de la saga de Black ¿vos decís? no me gustaría porque la saga me parece pésima ya vimos si no sería algo interesante pero podría ser una posibilidad o podríamos tener una película con nuevos villanos algo nuevo nos adelantaría algo del futuro de dragonball super viste que siempre estaría bueno que sea digamos como una continuación pero en el cine que vos tengas que ver la película y después seguir la serie claro pero viste que la serie se dignó a adaptar lo que vimos en el cine entonces no o sea igual yo quiero que sean como las pelis de antes dragonball siempre tuvo un nivel alternativo de las películas si pero ahora no viste que ahora claro sacándolas del super claro vos decís que va a ser algo así yo quiero que sea algo como antes donde hacían mención a algo que pasó en la serie como por ejemplo la aparición de cooler el hermano de frieza chau tu relación va a pelea los androides lo mismo los los personajes el super el super todo era más o menos como pasaba en la serie pero en un universo alterno y quiero que sea así porque eso te da mayor libertad a la hora de tener villanos y cosas por el estilo pero gente prepárense 2018 parece que viene película de dragonball super y estás viendo dragonball super estoy poniéndome al día la verdad estoy por el capítulo 103 103 estoy cerca está muy zarpada la saga la saga del torneo de la fuerza es increíble me está gustando mucho ya llegaste a los capítulos donde roji es el ser más zarpado de la tierra todavía no la verdad el maestro roji o sea roji participa en este torneo de los universos de una semana llevan al maestro roji loco tiene dos de los capítulos mejor guionizados mejor animados y más sentimentales de toda la historia de la galaxia de dragonball en general ni siquiera super solo de todo dragonball o sea lloras más que cuando piccolo le pone la mano a gohan y muere en el gt o no sé es como ese nivel tope de gama a vos te está gustando super me gusta mucho pero no me gustó digo super en general ahora me gusta como evolucionó pero la saga de black me costó mucho porque da muchas vueltas a mi también la saga de black y el villano me terminó la saga de black me hypeó muchísimo cuando comencé a verla dije vuelve trunks apareció un goku malo viajes en el tiempo bueno todo el tema de los haidos shins se ve interesante pero después en el momento de la verdad era como bueno bulma está arreglando la máquina del tiempo y mientras en vez de trunks decirle goku entrename sos un dios vamos a ver que onda no trunks se queda boludeando va a visitar la goja eso está muy bueno el capítulo es muy lindo pero después se queda por acá por allá goku que es una en dragon ball super goku se ha convertido en luffy de one piece no es goku goku era goku en dragon ball z de la saga bu ese es goku este goku es un poco luffy un poco es un estúpido digamos claro aparte de ser tonto siempre fue una característica si siempre fue tonto inocente siempre fue inocente pero acá es como muy egoísta también cosa que no pasaba en el dragon ball de por ejemplo ves la saga de bu y cuando goku ve que hay peligro se pone en la fila goku dice muchachos yo no voy a salvar el mundo te voy a enseñar a vos y a vos a fusionarse y salven porque esto viene jodido te acordás en la saga de sel cuando le da la cemita de la ermitaña claro pero le da sabiendo que gohan puede derrotarlo pero después se arrepintió igual y después se arrepiente y él se sacrifica eso estuvo bueno porque tiene coherencia pero acá hay cosas que hace ya como es una estupidez ya un montón de personas van a morir porque él quería pelear contra un montón eso iba a pasar y ahora van a salvar a un universo de estos que iban a morir pero hubiese quedado mejor que lo planteen hay muchas cosas que planteando de otra manera sobre todo la saga de black hubiese quedado mejor la saga de black tiene capítulos de más porque van vienen cuando me hubiese gustado que loco no vuelvan viajaron arreglense allá por ejemplo hay un momento en la saga de black donde tienen que aprender el mafuba el maestro rogi está vivo según lo que vimos en el especial de dragon ball en el futuro de trunks ¿te acordás? sí, sí lo digo bueno estaba el maestro rogi por ahí bueno búsquenlo en el futuro en el futuro que todo quede ahí en el futuro entonces que ya no vuelvan y no iba porque vuelven se van vuelven se van tres veces pasó eso entonces te da mucha vuelta y Zamas como Sincer Black un villano que no me gusta no me gusta su diseño no me gusta Black me gusta pero cuando después se fusiona con Sam spoiler por todo muchachos está en el capítulo 710 esto pasó en los 60 más o menos y está ahora pasando en Cartoon Network que por cierto miro me gusta mucho me lo banco más con doblaje porque en japonés era como que el doble todavía me costaba pero con doblaje me lo banco a Black porque digo no importa no importa son boludeces pero vamos a llegar a la saga del torneo y todo se arregla el torneo tiene personajes genial y aparte todo el universo de Hiren tiene muchos personajes que están buenos que los trajeron de vuelta como Hit como el Saiyajin o Champa que son personajes que están buenos digamos y lo bueno de este torneo al igual que los torneos de antes vos sabés que Tenjin Han no era malo pero está en el torneo del rival de Goku y después se van a hacer amigos yo lo que quiero es que luego tengamos como una saga algún malo que requiera que estos personajes de distintos universos Hiren, Hit, Goku laburando juntos hay que ver porque parece que van a morir todos pero después van a revivir como tener las super esferas si bueno capaz con las esferas revierten todos mira te digo el final perfecto para mi es Goku pelea final contra Jiren pero gana Jiren lo eliminan en el universo 7 todos lloramos pero Jiren aprende algo de Goku ponele porque le pintó la cosa nostálgica usa las esferas para revivir a todos los universos y sería el final genial porque no lo quitarían a Jiren como el personaje más fuerte hasta ahora le darían un power up a Goku pero no tan exagerado como entonces no es lo esperable y sería bueno y Jiren quedaría como un gran personaje a mi o sea hablando en general de Dragon Ball Super hay cosas que no me gustaron nada no hay cosas muy malas como aprendieron en Mafuba que dijiste hoy que la perdieron con un celular mirándolo eso me parecía una estupidez que le enseñó Picoro si él aparecía un youtuber Picoro y aparte es como que perdí la seriedad completamente y eso no me gusta nada claro hay cosas que hay que mantener las serias por eso si la saga de Black cuando Q Trunks y Vegeta van al futuro y se quedaban en el futuro hasta que resolvían el problema porque volvían a cada rato y quedaban allá y bueno loco amañate allá hay todo allá mirá a mí lo que más me molesta por ahí es que como que en Dragon Ball Z siempre todo fue muy fantástico pero se esforzaban por mantener una coherencia por lo menos lo intentaban por ejemplo por más que vos tenías la locura de los viajes en el tiempo pero te explicaban y tenías cuatro cuatro líneas de tiempo y estaba todo bien y ahora metieron esta cosa de los viajes con 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 Black que no terminás de entender muy bien cómo es que Black termina odiando a Goku eso yo te juro que realmente es que está mal hecho porque no es que no es que sea demasiado inteligente para nosotros porque viste que Toriyama siempre es así simple el capítulo se llamaba la muerte de Freezer que pasaba moría Freezer no hay secreto para Toriyama acá se me hace que Toriyama porque viste que él le da la historia tanto al mangaka como a los animadores como la idea original él le da solamente la historia los puntos generales y se me hace que acá la historia era algo muy abierto a la idea de Toriyama entonces no supervisó demasiado y se fueron para cualquier lado una vez que la serie remontó mucho igual con lo de Black comenzó a tener más platita comenzó a tener mejor animación y entonces hay como mayor control creativo para esta saga del torneo que está muy buena pero ¿por qué? porque hay un control creativo cuando le das mucha libertad no salen cosas fíjate el GT era libertad absoluta del estudio y hay cosas que serían muy bien y otras no una idea para mí lo mejor del GT era hacer que las mismas esferas del dragón sean los villanos finales eso fue genial pero Toriyama te hacía esa historia en 100 capítulos geniales y acá fueron 17 y todos fueron más o menos hasta que apareció el último dragón es verdad a mí sabes lo que me pasa es que como te digo que pierdes hoy en día ¿GT o Dragon Ball Super? está difícil GT era más serio sí y tuvo momentos muy buenos por ejemplo Super Saiyajin 4 se come vivo a todos los a todos los Super Saiyajin dioses pero lo que está bueno es que yo siento que Dragon Ball Super de alguna manera es más Dragon Ball sí es más Dragon Ball que lo que era GT que se veía como que era diferente es cierto lo que tiene Super es que te recupera los secundarios que GT perdió absolutamente tenías a Trunks Goku Pan y Vegeta chau olvídate del resto Picoro apareció en 3 capítulos de Dragon Ball Super de Dragon Ball GT Yamcha apareció así le veías cada Goten Goten mismo tuvo una participación pésima todos era pésimo era Goku el principal y nunca nadie más apareció estuvo entre todo bien apareció sí pero muy poco al final apareció ¿sabes lo que me pasa? en cambio acá tenés a los secundarios constantemente vamos a esto yo te voy a decir algo que yo creo que no tenga coherencia con Dragon Ball Super pero decimos mira Trunks del futuro tiene pelo azul malísimo desde el pasado tiene violeta claro y hay algo muy gracioso que en el primer flashback se lo ve a él con pelo celeste con pelo perdón con pelo violeta y después los animadores se avivan y hacen como en tono sepia para que no se note el color porque ya era demasiada la incoherencia y es algo que no se explicó ¿y no? no y es algo que ¿qué le costaba pintarle de otro color? aparte nosotros tenemos escenas en las que los dos Trunks comparten escenas y tienen el pelo color diferente claro es muy raro eso muy raro cosa que no me gusta de la saga de Black el final con la Genkidama espada rara de Trunks de Eusex Machina si es verdad como que no se entiende también de dónde sale el poder qué transformación es esa otra cosa no se entiende el tema de que te cambiaron las reglas de la fusión con los aros Potara eso también viste que antes eran permanentes te fusionabas permanentemente y tenía sentido tenía sentido y me gustaba porque era te fusionabas de esta manera dura media hora o te fusionabas eternamente con esta sus pros y sus contras claro pero esta es más poderosa en cambio esta ahora te explican que no es lo mismo porque si no sos Kaioshin te separás claro no tiene sentido pero Kibito no es Kaioshin y se fusionó eternamente con Kaioshin otra cosa se nos explicó en la saga de Majin Buu que habían cuatro Kaioshin claro en cada universo muestran que había un Kaioshin que hizo lo único en el nuestro supuestamente porque fue el único que sobrevivió claro pero había cuatro es más había cuatro Kaioshins y había un gran Kaioshin claro que era acá lo trabajaron como supremo Kaiosama y el gordito que era el que absorbió Majin Buu era el sagrado Kaiosama que era el jefe de todos el más grande claro antes de Xenosama y bueno y bueno en cambio en todos los universos nosotros hay solo uno un Kaioshin por un universo chau sin explicación se olvidaron de que acá hubo otros y bueno y eso yo lo entiendo no me acuerdo si en el manga están los cuatro están los cuatro porque te muestran cuando justamente cuando Buu los mata claro porque es sumamente importante porque Buu se hace gordito por eso y es más el alma buena que tiene es el alma de ese sagrado Kaiosama hay incoherencias en May May en el futuro no te explican como May se hizo chiquita en ese futuro de Trunks porque May se tuvo que haber hecho chiquita para que luego creciera y se hiciera tipo adolescente como Trunks pero eso es un error de continuidad ¿verdad? claro vos decís que es algo que se olvidaron de explicar claro es algo que se olvidan de explicar yo lo veo como un error nada más si pero igual está mal ¿cuál es cuál es la explicación? si vos la sabés que no la sé no, no hay en realidad ellos se tuvo que haber convertido en chiquita los tres están más jóvenes claro porque ellos pidieron eso se explica en la película de la batalla de los dioses creo en la película no en la serie se explica que ellos pidieron un deseo para ser jóvenes lo mismo que querían pedir ¿te acordás? en el GT que eran super viejos si es verdad bueno y acá ellos ya son negritos por ese deseo que pidieron este mirá es interesante es generalmente pero atento ¿cómo pidieron el deseo para ser más jóvenes? si no existen las esferas del dragón en el futuro de Trunks porque Picoro está muerto ¿en serio? Toriyamada anda y resolver eso ¿cómo pasó? o se hizo el lifting porque tendría que estar vieja porque tendría que tener la edad de la mai que vimos al inicio del GT vieja que es más grande que Bulma que es más grande que Bulma porque Bulma era una adolescente y ella ya era ya era una adulta era adulta que desastre ¿viste? ¿cómo es niña? ¿cómo es adolescente? a mí fíjate es lo mismo que estaba diciendo hoy más temprano ¿se olvidaron? sí, se olvidaron o no les importó o no les importó querían un interés amoroso y encontraron ahí el chiste de Mai y chao a mí lo que me pasa es que como te digo Dragon Ball siempre fue una serie fantástica pero que intentaba mantener una coherencia por ejemplo en los poderes hubo una época que teníamos incluso números este tiene mil este tiene dos mil luego ya no hubo posibilidad pero es que era ridículo porque Freezer solo tiene un millón y después era una locura Freezer tiene un millón cuando se convierte en el cachos largos claro y ahí ya está son números demasiado grandes digamos pero a pesar de que no teníamos números teníamos una coherencia claro por ejemplo los androides eran más fuertes que Freezer Cell era más fuerte que los androides y no solo eso luego en la saga de Boo te decían Dabura tenía el poder similar a Cell en ese modo podías establecer tu comparación pero con los dioses se nos fue se nos fue todo el diablo y aparte tenemos a un Gohan Super Saiyajin que o sea que no le yo me refiero cuando vino Freezer la película de Freezer y la saga de Freezer manda al diablo mucha coherencia por ejemplo dicen que el pibe este que viene con Freezer era supuestamente tan fuerte como Sabono Dodoria pero Picoro no lo puede derrotar y Picoro es más fuerte que un Super Saiyajin Picoro es más fuerte Picoro es casi un Super Saiyajin 2 y si entrenó bien es un Super Saiyajin 2 un Super Saiyajin 2 tranquilamente Picoro hoy en día le haría pelea a Cell no sé si le gana pero le hace pelea para el Super Saiyajin 2 le gana a Cell claro pero te digo tranquilamente si, si, si obvio o incluso Gohan Super Saiyajin le costó ganarle a todos esos tipos cuando realmente un Super Saiyajin los tiene que hacer pelota ¿por qué? porque estamos hablando porque ahí estuvo el error si te decían este pibe es tan fuerte como no sé otro personaje pero te metieron comparación con Dodoria y Sabon que de Geta los derrotó con un power up después de la primera saga o por ejemplo tenés la inclusión del Maestro Roshi que el Maestro Roshi ya no hacía nada con The Raditz que tenía un poder de no sé 500 con L o una cosa así y ahí en la pelea con The Freezer lo metieron a full y lo que están menospreciando mucho son los personajes de Goten y Trunks que hoy mismo veo Dragon Ball Z Kai que están haciendo la parte de la fusión y ellos eran la esperanza de la humanidad y ahora los dejaron de lado para darle mayor protagonismo nuevamente a Goku y además Goten y Trunks son más fuertes que Tenshinhan que Krillin que los androides seguramente son más fuertes que los androides y hoy en día sí a menos que sí porque siguen entrenando siguen jugando por eso te digo aparte son Saiyajinas que están en continua evolución continua power ups sí además fusionados fusionados son casi tan fuertes como Majin Bu sí es verdad o por ejemplo viste que nosotros vimos la parte esta de del torneo contra Champa claro y estaba esta versión de Freezer de su universo y estaba Picoro y le preguntó Picoro a Goku o a alguien así le dijo vos decís que le puedo ganar y el otro dijo que no Picoro con el poder actual a Freezer se lo pasa por claro pero pero supuestamente Goku probó un poco y se supone que este Freezer este Frost es muy fuerte evidentemente es muy fuerte y por lo menos Picoro le metió onda y viste que le hizo una estrategia no me gustó que Picoro no ganara ninguna pelea es ridículo mucha importancia a Vegeta esto es un poco no sé si curioso pero Picoro es mi personaje favorito yo también me encanta en los juegos me encanta usarlo Picoro es zarpado Picoro tiene encima el traje Picoro es genial te acordás cuando lo usó Gohan le quedaba genial en una película lo usa Krillin y yo por eso en el GT lamenté tanto de Picoro no apareciera y acá por lo menos lo hacen aparecer un poco más y me gusta que lo entrenó a Gohan es como que está siempre como de personaje inteligente aunque sea claro que justamente la saga de Majibu fue más su lugar una especie de Kamisama es lo que hace viste que él le reta a Dende porque dice vos sos Kamisama es muy capo encima cuando hay un capítulo que me gusta del Z y con esto vamos cerrando el podcast porque una hora y media cuando él tiene que hacerle perder tiempo a Majibu sabe que no lo puede derrotar y lo hace dar vueltas y es genial Picoro importa más allá de su poder de pelea Picoro es importante sin tener en cuenta su poder de pelea pocos personajes son así solo creo que Picoro el Maestro Roshi hoy en día pero en el Z no no me acordaba y Bulma claro y Bulma y el Kaiosama de turno sobre todo el primero porque es el que siempre da juego y esta última Freezer Freezer dice que él siempre tuvo la capacidad de esa transformación nada más que él nunca había entrenado él era fuerte solo es que es una raza demasiado poderosa la de los demonios del hielo pero si vos te pones a pensar cuánto tiempo pasó desde que Freezer fue derrotado en el planeta Namek a que llegó a la Tierra ¿por qué no entrenó ahí? claro no lo entrenaron ahí y bueno pero decís pero ¿por qué no? claro y no porque lo arreglaron científicamente viste que Freezer siempre fue medio malcriado claro pero te parece un poco tonto que vos decís ah no quiero entrenar entonces voy y me hace pelota tronc pero ahí se supone que tuvo un power up fue más fuerte claro pero se supone que yo creo lo que yo pienso es que cuando Freezer llega me echa Freezer como le dicen él ya era más fuerte que el Goku Super Saiyan eso seguro pero yo digo que si tenía la posibilidad de entrenar pero no él no pensaba en eso todavía luego cuando fue derrotado ya esa segunda vez y vuelve a la vida después de me imagino haber replanteado hace todos sus errores el tema de entrenar me pareció genial eso nunca entrenó entrenó 6 meses y se volvió así fuerte porque él imagínate en estado natural ellos nacen así con ese poder o sea que imagínate entrenar lo mismo el Android 17 que tiene un poder similar al Super Saiyan Blue exagerado pero es cierto el tipo era en estado normal así como lo veías más fuerte con Super Saiyan imagínate que entrenando el poder que puede lograr son soluciones Toriyamescas ¿por qué? porque Toriyama siempre fue a lo simple ¿viste? y cómo va a evolucionar y se fusionan ya fue y bueno y hace esto y acá como porque entrenó 6 meses es re Toriyama es muy Toriyama otra cosa cuando no es Toriyama cuando no es Toriyama es que quieren hacer unas vueltas locas fijate que generalmente la coherencia fue que cada batalla dejaba más destrucción por ejemplo la primera con Sergene era un descampado que lo hicieron pelota después fue un planeta después con Cell se contuvieron se contuvieron sí pero incluso para Majin Buu necesitaron un planeta sagrado y lo destruyeron entonces como cada vez era más más para arriba en que en el GT lo que hizo fue un nerfeo de personajes que tuvo coherencia que estuvo bueno claro o sea si no lo podés hacer más fuerte hacerlo más débil a Goku y acá directamente se pasaron todo por las pelotas y bueno no pasa nada y hay una coherencia que no todo el mundo detecta que es que detectan el poder de Goku en Super Saiyan Blue personajes que no deberían poder el único que para mí tiene la capacidad de hacerlo debería ser Piccolo porque él tiene mitad dios adentro es verdad pero nadie más y Dende no claro y nadie más y los supremos callos pero por ejemplo Trunks el otro día vi algo muy interesante que muchas veces se olvida mira a Goku a Vegeta perdón en Super Saiyan Blue y dice no puedo sentir Suki bien loco eso es lo que necesitamos por cierto fanáticos de Dragon Ball si quieren que hablemos mucho más de esta serie quiero que me cuenten en los comentarios que opinan acerca de Dragon Ball Super cuál es su personaje favorito nuestro es Piccolo y también quiero que nos digan preguntas que tengan sobre todo Dragon Ball Super Dragon Ball Z Dragon Ball GT o si juegan los últimos juegos de Dragon Ball claro hace poco me compré el Xenoverse para Play 3 porque soy pobre no tengo la 4 así que también voy a contarles mis opiniones yo quiero jugar el último que salió el Xenoverse 2 no hay otro más todavía más nuevo siempre hay algo más nuevo en Dragon Ball es como Stephen King cuando leíste el último libro él ya sacó 3 más hoy no lo podemos hacer nuevamente ni la sección de preguntas ni respuestas ni tampoco la sección de qué leímos porque vamos una hora y media de podcast lo único que les quiero comentar es que bueno justamente hoy pero obviamente se lo van a ver después se estrenó en Netflix una serie que se llama 1922 que está basado en un cuento corto de este sentido yo hoy se hurgan 1922 agendados señores que tengan Netflix o que quieran bajar de alguna manera legal me imagino la serie pueden buscarlo esto es todo por esta ocasión espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta hora y media de emoción de Dragon Ball de DC de superhéroes de todo y la semana que viene podemos hacer un especial de lo que vinimos leyendo las últimas tres semanas yo tengo un montón para comprar yo creo que tenemos que hacer un programa solo de qué leímos es necesario bueno gente espero que les haya gustado compartan el video o también el audio si lo están escuchando en nuestra cuenta de iVox compártanlo para que cada vez seamos más sonafriqueros en esta sección que es el podcast en tierras infinitas y no se olviden de mirar la página de Sonafric porque tenemos cosas muy interesantes reviews, noticias viene la review del libro del juego de Geralt tengo dos reviews hechas ya este fin de semana lleno de reviews así que atentísimos a la página y nos vemos en el próximo video nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!